Buenos días amigos de YouTube. Permitidme presentarme, mi nombre es Juan Carlos Bellido y desde hace 6 años vengo haciendo pan en casa con ingredientes ecológicos que normalmente suelo adquirir en el amasadero. No tenéis por qué comprarlo aquí, pero es con lo que yo trabajo y dan muy buen resultado. Sacaremos partido a nuestras panificadoras, algunas compradas y olvidadas. Elaboraremos también nuestro pan en el horno, el cual recomiendo, si vais a comprar uno nuevo, aprovechéis y compréis uno que tenga la función vapor para poder hacer pan. También os recomiendo adquirir un vanetón, el cual podéis comprar en el amasadero u otra tienda del sector. En estos tiempos que corren, la harina de trigo que venden en Mercadona da muy buen resultado como harina panificable y harina multiuso. Os enseñaré cómo hacer vuestra propia masa madre con harina de centeno integral y agua. Hoy veremos el resultado de un pan sin levadura. Un pan sin levadura, sí, efectivamente. No hace falta echar levadura al pan siempre y cuando podamos fermentarlo 24 horas en nevera. En este caso esta masa ha estado fermentando ya un día en nevera y esta masa lleva masa madre, harina especial pizza de gran fuerza, de 400 de índice de fuerza, harina panificable, harina integral de espelta ecológica en la masa de oro y nuestra masa madre. También le añado un poco de miel, un poco de aceite y sal. Antes de empezar a trabajar nuestra masa la dejaremos atemperar. Quiere decirse que de los 3, 4 o 5 grados que está en nevera dejaremos que se quede a temperatura ambiente a 20-21 grados. Una vez que esto suceda veremos cómo burbujea la masa. Aquí ya tenemos nuestro vanetón enharinado, al cual podéis ayudaros de cualquier colador pequeñito y espolvorear la harina. Es muy importante para que una vez que hayamos trabajado la masa y la hayamos puesto encima de nuestro vanetón, una vez dejado reposar durante un tiempo, no se nos quede pegado al mismo. También hará ese dibujo especial sobre el pan, que ya veréis cuando lo saquemos del horno, estas líneas redondas sobre nuestro pan. No os preocupéis de cómo elaborar la masa, ingredientes, etcétera, porque al final del vídeo os lo contaré y dejaré en el post todos los ingredientes y cómo hacerlo. Para todos aquellos que no tenéis un horno de vapor especial para hacer pan, os recomiendo enormemente el adquirir esta plancha Celsius que vende el amasadero. Es una plancha de acero de 6 milímetros, la cual adquiere una temperatura bastante constante y es muy buena para hacer que vuestro pan y vuestras pizzas crezcan muy bien dentro del horno. Os recomiendo también adquirir este tipo de cacerolas pequeñitas de hierro fundido sobre las cuales podréis rellenar de agua para crear ese vapor en el horno previamente a introducir el pan y cuando se está precalentando esta plancha Celsius. Necesita de unos 40 o 45 minutos a la máxima potencia, 250 grados en el caso de invierno. Una vez que ya esté precalentada, podéis poner vuestro pan sobre un papel de horno y proceder a bajar la temperatura un poquito. La plancha habrá acumulado bastante calor. A pesar de que mi horno tiene una función para hacer pan, como os voy a enseñar, aquí vemos los distintos tipos de pan, aparte de otros que se pueden hacer. En este caso, al ser mayormente un pan blanco, podríamos utilizar el programa de pan blanco en bandeja o podríamos utilizar, al llevar algo de integral, el pan de trigo mixto en bandeja. En este caso, como os indicaba, para demostraros que se puede hacer un pan sin tener un horno sofisticado para ello, ¿de acuerdo? De hecho, este es el depósito que tiene, que podréis ver, para meter el agua, ¿de acuerdo? Este depósito es extraíble, se mete el agua, se mete dentro, se vuelve a bajar la placa y ya quedaría preparado para cocinar con vapor. Como os indicaba, no voy a utilizar eso, me voy a ir al menú principal, voy a precalentar el horno con la plancha Celsius, como os indicaba antes. Para ello, iré a tipos de calentamiento, a calentamiento superior e inferior, lo pondré a la máxima potencia, aquí estamos, 250 grados, e iniciaré el ciclo. Una vez que el horno llegue a 250 grados, empezaré a contar 45 minutos para considerar que la plancha se ha precalentado correctamente. Dentro del horno, como veis, tengo mi plancha Celsius y mis dos cacerolas que os he comentado antes de hierro fundido con agua, para que en este precalentamiento, con la temperatura que coja la plancha Celsius y los propios combos de hierro fundido, creen ese vapor por todo el horno. Y una vez que meta el pan, en este inicio, en estos 15 primeros minutos o 20 de cocción del pan, esta humedad es muy importante. Después que la masa ya ha temperado un poco, la ponemos en nuestra superficie de trabajo, debidamente enharinada, y con ella vamos a hacer una especie de bola, para luego posteriormente meterla aquí en el vanetón y dejarla reposar otros 45 minutos más, mientras el horno aprovecha a calentarse nuestra plancha Celsius, que como anteriormente os he dicho, la tenemos con dos cazuelas de combo de hierro fundido, con agua, para que vaya creando ese vapor. Ahí las tenemos, como os indicaba, se acabo de poner, lleva un minuto y 25, la he puesto a 250 grados, y poco a poco irá adquiriendo temperatura. Aquí tenemos ya nuestra bola, un poquito aplastadita, la vamos, aparte de que ya tenga esto, espolvoreado de harina, perdón, vamos a, espolvorear otro poquito más encima, ¿de acuerdo? y la metemos. La espachurramos así un poquito, sobre todo por en medio, que es donde nos va a empezar a crecer, ¿vale? Como veis, lo que os comentaba, estas burbujitas que hay aquí, son de la fermentación, de la masa, es posible que en verano, os asustéis la primera vez que hagáis esto, porque parece que está vivo el pan, la masa, más bien dicho, la burbuja parece que el pan está vivo, no os asustéis, es normal, ¿de acuerdo? y esto lo vamos a tapar, durante 45 minutos, lo vamos a dejar. Aquí está precalentando, ya alcanzó los 250 grados, cuando pasa normalmente unos 6 minutos, ya llega, y ahora unos 20, a 250 grados, le quedan otros 25, o sea, que yo calculo que cuando, el reloj tenga 55 minutos, ya podremos meter nuestro pan, muy importante, y a tener en cuenta, cuando hay vapor dentro del horno, tener cuidado, cuando abrís la puerta, sale lo que llamamos el bofetón de vapor, y podéis quemaros, así que abrid la puerta con cuidado, otro consejo con la Celsius, pesa, por lo cual, siempre que la manejéis, veis ese asa que trae, con un guante que soporte bien el calor, para retirarla, para meterla, etcétera, porque como sabéis, las puertas de los hornos son de cristal, cuando abrís el horno para meterla, o para sacarla, si no la cogéis bien, si os quemáis, y si os cae encima del cristal, pues ya podéis imaginar la que, la que os arma, así que mucho ojo con la Celsius, es muy buena para cocinar, pero hay que tener muchas precauciones, a la hora de manejarla, mientras la masa sigue subiendo, mientras el horno se sigue precalentando, voy a contaros la receta, y como lo amaso, en cualquiera de estas dos panificadoras, que os he enseñado al principio, la receta lleva, 350 gramos de agua, 150 gramos de masa madre, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, 20 gramos de miel, 200 gramos de harina especial pizza, el amasadero, 100 gramos de harina integral, de espelta ecológica, el amasadero, y finalmente lleva la harina panificable, que os he enseñado, el saco de 5 kilos del Mercadona, lleva, hemos dicho 200, 300, lleva 275 o 300 gramos, de esta harina, hacen un total de peso de harina, de unos 600 gramos, ¿de acuerdo? Depende de las harinas que utilicéis, si veis que la harina queda muy suelta, o tendría que estar un poquito más compacta, podéis añadir un poquito más de harina, porque no todas las harinas que empleéis son iguales, no todas absorben el mismo agua, y por eso las cantidades que os he dicho de harina, puede variar un poquito, de que tengáis que echarle 50 gramos más de harina, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues todas las panificadoras, traen distintas recetas, entre otras, masa para pan, en este caso, la Moulinés Home Bread, trae el número 13, en el caso, de la Silver Crest, del Mercadona, hay un menú, que es el 9, amasar, u otro que es el 10, que es masa, amasar, en este caso, lo que hace es, pues como palabra, la palabra dice, es amasar, única y exclusivamente, no lleva el programa de fermentación, que son otros 45 o 50 minutos, que le deja la panificadora, que le va suministrando un poquitín de calor, para ayudar a esa fermentación, como sería en el programa 10, o en el programa 13, de la Home Bread Baguette, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una cubeta, la he puesto así de pie, para que la veáis, es una cubeta, normal y corriente, ¿vale? De lo que es una panificadora, lleva sus dos palas, entonces, aquí normalmente, siempre os dicen, las instrucciones de las panificadoras, en todas las recetas, primero, siempre echar los líquidos, y al final, siempre luego echar lo que es, lo que llamamos los sólidos, las harinas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, para hacer este pan sin levadura, lo que os recomiendo, es que arranquéis, si tenéis una panificadora como esta, pues el programa número 13, masa para pan, pero cuando llega al minuto 50, que es cuando empieza a darle calor, a la masa y a fermentarla, vosotros apagáis el programa, la sacáis, y la metéis en un bol, con aceite, ¿de acuerdo? En el caso de esta, pues le ponéis unos 40 minutos, o 35, que se pueda ajustar, del programa número 9, de amasar, y tres cuartas de lo mismo, cuando acabe de amasar, la sacáis de aquí, de lo que es la cubeta, de la panificadora, y la metéis en otro bol, con aceite, y la dejáis reposar, durante media hora, a la media hora, le hacéis unos pliegues, a la masa, la volvéis a dejar, otra media hora, le volvéis a dar, otros pliegos a la masa, y la metéis a la nevera, a fermentar, 24 horas, insisto, no lleva levadura, para, para esta masa, que no lleva levadura, se recomienda echar la sal, que no os lo he dicho, ¿vale? Una vez que ya ha arrancado a amasar, la panificadora, que ya lleva, ya hace como una especie de masa, y que, sigue su programa de amasar, una vez que, cuando lleva 5 minutos, más o menos, el programa, le echáis la sal, la sal, no os lo he dicho, pero son unos 15 gramos de sal, es lo que lleva esta receta, todas estas instrucciones, todos estos ingredientes, lo dejaré por escrito, en el post del vídeo, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Tenemos, y ahora lo vamos a meter para dentro, he hecho los cortes, más que nada decorativos, porque, lo metemos dentro del horno, y ahora, vamos a ponerle, la temperatura, la vamos a poner, vamos a bajar un poco, a 240 grados, ¿vale? le vamos a poner, de duración, unos 15 minutos, ¿vale? este primer, esta primera tacada, ¿vale? porque luego, sacaremos las cazuelas, que hay dentro, con el vapor, abrimos el horno, para que baje un poco, la temperatura, y luego dejaremos, a unos 200 grados, el resto del tiempo, quizá, unos 30 minutos, aproximadamente, eso tendréis que ir vigilando, en función del horno, así que, nada, ahí dejo, y vamos a ver, qué tal sale, ahí va nuestro pan, poquito a poquito, ya quedan, dos minutos, y 25, de esos 15, iniciales, a 240 grados, voy a ir preparando, la superficie, donde voy a poner, los dos cacerolos, que hay ahí, chiquititos, que están, a una temperatura, muy elevada, hay que protegerse, bien con guantes, y, no esperar a poner, algo, para ponerlos encima, precisamente, cuando abrimos el horno, entonces, aquí tengo, estas dos superficies, de madera, donde pondré, los dos cuencos, y, mientras tanto, pues aprovechar, a que salga el vapor, a que se enfríe, un poco el horno, y a bajar la temperatura, a unos 200 grados, como ya os he dicho antes, para los otros, 30 a 35 minutos, de cocción, hay que entender, que cuando, se baja la temperatura, en un horno, no es automática, el horno ya tiene, una temperatura, y no se puede bajar, en un chasquido, de dedos, entonces, por eso es importante, no os preocupéis, mientras así, sacáis, las cazuelas, y demás, el horno pierde, algo de temperatura, porque es el objetivo, no queremos dejarlo frío, pero, ayuda a que, baje de esa temperatura, de 240 grados, que baje a la temperatura, que queremos, de 200, de acuerdo, ya he sacado, las dos cazuelas, que todavía, siguen echando humo, de acuerdo, he programado, el horno, en un programa, de aire caliente, 4D, que va a repartir, el calor, uniformemente, por todos los sitios, y, donde veis, está a 200 grados, y 33, bueno, lo he puesto 35, pero, como lo estoy haciendo, en modo manual, habrá que ir viendo, para que no se nos queme, de acuerdo, como veis, el pan, va creciendo, y no tiene levadura, y como veis, si os fijáis, en la parte, del borde, veis, que va haciendo, como, una forma igual, porque está creciendo, vale, lo único que falta, es que se siga, cociendo el pan, a una temperatura, ya no de 200, sin 240, sino de 200, para que, que termine, internamente, de hacerse, y, por otro lado, también, para que no se queme, si mantuviéramos, durante, 50 minutos, 40 minutos, 240 grados, el pan se quema, ahí va, nuestro pan, no me la pinta, eh, nos quedan, 29 minutos, a 200 grados, si vemos, que hiciera falta, bajarlo un poco, porque es que, la plancha esta, la plancha, celsius, da mucho calor, y aunque tú, pongas el horno, a 200 grados, la plancha, acumula, y tiene acumulado, esos 250 grados, que ya no serán, 250, pero serán, 230, 200, 225, entonces, es una fuente de calor, no es una fuente de calor, activa como el horno, pero es pasiva, y ayuda bastante, a la temperatura, de hecho, yo creo que el horno, no está haciendo ningún esfuerzo, en calentar su interior, sino que simplemente, se limita a sacar, y a ventilar, y a sacar el aire, caliente, excesivo, porque él quiere llegar, a sus 200 grados, otra cosa, que os quería comentar, bueno, me baja un poquito, a 190 grados, porque como os comentaba, la celsius, tiene bastante calor, acumulado, si no tuviera la celsius, a lo mejor, lo dejáis a 200, y bueno, iría igual, el tema es, cada horno, es de una manera, y eso es lo que tendréis, que observar vosotros, estas indicaciones, son orientativas, lo que sí que os quería comentar, como veis, el pan, yo antes le he hecho, cuatro cortecitos, lo que se le llama, greñar, que normalmente, cuando compráis, una barra de pan, esas aberturas, que traen, en diagonal, esas son las greñas, y el pan se abre por ahí, cuando yo lo que he observado, por mi experiencia, durante todos estos años, es que, cuanto más fermente un pan, cuanto más tiempo lo dejéis fermentar, menos se abrirá, ¿qué quiere decir esto? por ejemplo, esta masa lleva, 24 horas fermentando en nevera, esta masa, si yo no le hubiera hecho esos cortes, no hubiera pasado absolutamente nada, no se hubiera abierto por ningún lado, ¿vale? si veis los cortes que le he hecho, no se han abierto, simplemente son decorativos, si queréis, por así decirlo, ¿no? cuando, sin embargo, tenéis una masa, que habéis dejado, habéis amasado en la panificadora, manualmente, etcétera, etcétera, más aún si lleva levadura, y, a lo mejor, la habéis dejado fermentar, 50 minutos, si hacéis las greñas, y metéis el pan en el horno, se abrirá, y se abrirá por donde habéis greñado, ¿vale? si no lo greñáis, el pan se abrirá por donde le dé la gana, y estará bueno, pero, de aspecto, estará pues, por donde le haya dado la gana, abrirse al pan, ¿de acuerdo? simplemente era otra anotación, para que lo tengáis en cuenta, que lo tengáis en cuenta,